Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que me estés viendo, este vídeo va a ser un poquito más extraño como los otros anteriores Esto de que voy a tratar, voy a crear un mundo y si, como ya leyeron el título, si encuentro un árbol enfrente de mí, a este vídeo, no, más bien Si veo un árbol, el vídeo acaba literalmente, así que vamos a hacerlo lo más larguito que se pueda Para que, pues si, esta cosa se va a poner más rara del mundo, así que nomás estoy hablando rápidamente, así que vamos a ponerle este LOL hacia el mundo Así que vamos a empezar a crear el mundo y si encontramos un maldito árbol enfrente de mí, se acaba el vídeo, así que vamos a ver qué es lo que pasa señores, a ver si No, pues adiós No, pues adiós